Hola chicos, creemos que el siguiente charlista se merece una presentación a su nivel. Bueno, todos ubican Continuum. Continuum se fundó el año 2008. Él es uno de los cofundadores. El evento que hoy día estamos también, antes se llamaba Start Edge Conf. Esto partió el año 2011. También fue uno de los coorganizadores. Y me imagino que todos han escuchado hablar de Ketombor. Él también es cofundador. Hoy día vive en Miami y está a cargo de la oficina de Continuum en Estados Unidos. Desde Cuba para el mundo, dejo con ustedes a Jorge Rodríguez. Ese, o vio loco el reloj. O una salsa mejor, nada. Bueno, yo les vengo a hablar de la empresa donde trabajo. La empresa donde trabajo junto a otras empresas es fundadora y organiza conferencias. Es una empresa que crea sus propias herramientas y metodologías y las comparte con la comunidad. ¿Esto tiene luz? Sí. Ahí está. Y acá está. Es una empresa que implementó una plataforma para que ustedes, profesionales digitales, encuentren empresas como la empresa en que yo trabajo para unirse y viceversa. Pero yo no me subí acá a promocionar la empresa en que yo trabajo. No. Yo vine a agradecerle a la empresa en que yo trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa en que yo trabajo es honesta y es transparente. Esto que ven acá es un screenshot aleatorio de cualquier lunes donde el liderazgo de la empresa en que yo trabajo comparte las métricas. Comparte las métricas dentro de las cuales está la cantidad de dinero que lucra o que deja de lucrar. Y es público. Todos en la empresa lo pueden ver. Todos los lunes se refresca. Yo le quiero agradecer a la empresa en que yo trabajo porque es responsable y humilde. Acá tenemos otro screenshot random donde un integrante nuevo que llegó con GetOnBoard y que fue usuario de GetOnBoard nos da un feedback. Acabó de llegar. Y aquí viene la respuesta de uno de los chicos que trabaja en el equipo donde le dice, gracias, había visto la sugerencia antes, un doble autorregaño para nosotros. Eso es humildad y es responsabilidad. Pero también le quiero agradecer por el respeto. Porque es respetuosa. Acá tenemos otro screenshot de Slack aleatorio. Yo me puse a sacar screenshot aleatorio de Slack y a mirar y ver los valores detrás. Y lo que vemos acá es una discusión sobre el troleo y el bullying. Si alguien se había sentido molesto en algún momento. Y después de la discusión vemos cómo otra persona concluye que después de leer la conversa parece que estamos todos alineados de que no al bullying en cualquier aspecto. Eso es respeto. Pero la empresa en que yo trabajo es súper inclusiva y es súper diversa. O sea, a nosotros no nos importa el sexo, no nos importa la raza, no nos importa la orientación sexual de la persona, no nos importa cómo piensa, no nos importa su partido político. Es bienvenida. Yo quiero agradecerle a la empresa en que yo trabajo porque persigue la excelencia. Aquí tenemos otro screenshot fandom. Uno de nosotros hablando con un cliente y el cliente le dice, oye, me quedé loco, llámalos para todo lo que podamos ver con ellos. Queremos trabajar con ellos. Textual, son secos. La empresa donde trabajo sabe honrar a quien merece honra. Sabe honrar a quien merece honra. Acá tenemos otro screenshot de alguien que entra a uno de los canales, en este caso canal de Get On Board, y dice, chicos, vengo a decirle kudos por la integración con Slack como cliente de Get On Board. Nosotros mismos somos clientes de nosotros mismos. Love. Y después por acá también, han visto varios con las poleras. Acá están las poleras, kudos por lo fantástico de que quedaron. Uy, ahí todo el mundo celebrando y caritas. Pero la empresa donde yo trabajo es unida. Y yo vengo a agradecer eso también. Esto que ven acá son los chicos de Perú, de la oficina de Perú, llegando a la conferencia. Eh, estamos acá, Airbnb, y ahora nos queremos ir para la oficina y si alguien quiere al amor, que se sume. Sí, vamos. Y acá tenemos, viceversa, los chicos de Continuo Chile yendo a las oficinas de Perú, donde la conclusión es, apenas entramos a la oficina de Perú, sentimos que estábamos en casa. Estábamos como en casa. Se resume todo, ¿verdad? Pero la empresa donde yo trabajo celebra victoria juntos también. Y yo vengo a agradecer eso. Acá tenemos, ¿qué tal si el brindis el viernes lo hacemos a la hora del stand-up? Bueno, muchos dijeron sí, otros dijeron que no, probablemente no iban el viernes a la stand-up. Y acá tenemos una foto del trelo, de los proyectos que estaban en turno para celebrar. La verdad es que me gustaría seguir, pero no me alcanza el tiempo, porque la empresa donde yo trabajo, también es cooperativa. Es cortés. Hacemos bromas, somos amables, somos pacientes, tolerantes, optimistas, y somos amigos. Entonces, la verdad, esta charla es para decir gracias. Gracias a la empresa que yo trabajo por la cultura. Eso es todo, gracias.